Y este es el estilo de Putumayo Integración Y los que no podrían faltar, Club 31 de Marzo, La UZ Muchas gracias por su oficio Cada dos años el mes de noviembre Deja un recuerdo al Putumayo De todas partes llegan multitudes A un festival tan renombrado Se celebra el Sibundoy Cual paraíso tan anhelado De aquel foráneo que llega No se despide, está mañado Se asombra de la riqueza De aquella raza que han olvidado Se asombra de la riqueza De aquella raza que han olvidado El Putumayo, tierra de oro negro Con su riqueza es inigual También la flora y la fauna Acompañan, como esta tierra No hay otra igual Y es que el gobierno se olvida Que tiene indios para educar Pero a pesar de todo esto El indio tiende a superar Pero a pesar de todo esto El indio tiende a superar Y no es mentira Se está demostrando Que en tan poquito tiempo El pueblo se ha ido superando Y no es mentira Se está demostrando Que en tan poquito tiempo El pueblo se ha ido superando Y para los niños Mami, Juliana, Dani, Joselito Y Oscar Andrés Los niños del retorno Constitución del 91 Que el Putumayo Tú transformaste Me diste paso Porque ya era justo Y hasta tu gente La actualizaste Hoy tenemos un asiento Gracias a Dios Yo estoy contento Lo que antes era una intendencia Hoy está hecho Departamento Lo que antes era una intendencia Hoy está hecho Departamento Yo soy cual indio pujante y sincero Que ha batallado A sol y agua Vivo en la selva Porque allí nací Pero no dejo De ser audaz Soy indio putumayense Y pa' Colombia Pido la paz Soy indio putumayense Y pa' Colombia Pido la paz Oye, medio mío El indio te pide Que mande la paz Y la mensajera Sea la virgen Oye, medio mío Oye, medio mío El indio te pide Que mande la paz Y la mensajera Sea la virgen Doctor Gustavo Adolvo Coronel Contreras Muchas gracias por su apoyo Chau! Qué yatá Tlingo te pide Jauacak Chau! 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 Gracias.